Gracias Señor por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por cada momento que hemos escuchado tu suspiro y hemos tenido el valor de responder Señor. Heme aquí, habla porque tu siervo escuche. Gracias Señor por hablarnos aun cuando hemos cerrado oídos y ojos. Gracias por nunca cansar de buscarnos y por siempre caminar con nosotros en medio de la batalla. Gracias por nuestras vidas, por esa jornada larga Señor, pero por cada momento que nos regala de vida Señor le damos gracias. Pedimos en esta mañana Señor ojos de verle y oídos de escucharle. Pedimos espíritu de perseverancia Señor. Pedimos apertura al movimiento de tu espíritu. Gracias por tener propósito con cada uno de nosotros. Cuando el enemigo intenta convencernos que no tenemos, gracias Señor por no dejarnos con esa voz. Háblanos hoy a través de la vida de David Señor. Háblanos de los gigantes en nuestras vidas y la lucha Señor. Háblanos de depender de tu presencia. Permite que las palabras de mi boca y los pensamientos nuestros sean de agrada únicamente a usted. En el nombre santo de Cristo oramos. Amén. Hoy continuamos en el segundo de Samuel. Le felicito a Don Cosme porque yo no puedo leer ese texto así. Así que doy gracias a Dios que le tocó a él todos esos nombres. Seguimos con la vida de David. Seguimos aprendiendo de lo que Dios tiene de enseñarnos a través de la vida de David. Y quiero comenzar preguntándoles. Para los niños de la escuela dominical, cuando uno habla de David, ¿qué piensan? ¿Quién fue David? ¿Para qué fue famoso? Porque mató a Goliat. Y Goliat fue parte del ejército de cuál pueblo. Los filisteos. Y Goliat no fue solamente un hombre más, pero fue un gigante, ¿no? Y cuando David le mató, era un muchacho que andaba con las ovejas de su papá. Y cuando David le mató, ¿cómo le mató? Con piedra. Tirándole piedras a este gigante. Porque ese gigante, Goliat, estaba haciendo qué a las tropas de Israel. Bueno, estaban en guerra. Estaban intentando matarle, pero se estaban burlando. Y se acuerda que David estaba como tan impresionado que nadie iba a burlarse del Dios. Que le había salvado la vida. Entonces, él tomó la iniciativa. Quiero que piensan que es ese mismo David. David, el pastor David, el que Samuel le había ungido diciendo que tenía ese llamado a ser rey. Ese señor que había llegado a ser el máximo rey del pueblo de Israel. Que había luchado, que ya tenía su poder ganado. Eso es David ya en sus años avanzados. ¿Y quién está peleando contra Israel todavía? Los filisteos. Quiero que piensen en tus vidas. De las luchas que vuelven y vuelven. De los enemigos que aparecen. Desaparecen un rato. Aparecen otra vez. Las luchas con cualquier cosa de tu vida que parece que no podés escapar ese enemigo. Levanta la mano si hay una lucha que has tenido por lo menos dos o tres veces. Todo el tiempo, dice Uli. ¿Verdad? Parte de lo profundo de ese texto es que es el mismo David con los mismos filisteos. Y el texto es muy específico en hablar del hecho que esa gente son gigantes. ¿Cuántos dedos dice que tienen? Seis en cada mano. Seis en cada... Yo no sé qué significa eso. Yo le voy a mandar al pastor Franklin que estudia. ¿Qué significa un hombre con 24 dedos de mano y pie? Pero el texto es muy claro. Fueron gigantes. Entonces David, después de haber matado a Goliat. Después de haber subido a ser rey. Después de tantos años de haber seguido al Señor. ¿No cree que debe ser él que mata a los otros gigantes? ¿No cree que él ha ganado tanto el poder y el conocimiento y la sabiduría para hacerlo? Pero eso no es lo que hace el Señor. Si vemos en el texto, dice David salió con sus oficiales para hacerles frente. Pero David se quedó agotado. Cuando has luchado con el mismo enemigo muchos años, te agota. Te agota. David está agotado. Así intentó matar un gigante llamado Niantento Cosme. Que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pasaba más de tres kilos. Ahí los soldados de David le hicieron este juramento. Nunca más saldrá tu majestad con nosotros a la batalla. No sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Los siervos, los oficiales de David, ¿qué hacen? Le cuidan. Le cuidan. Le mandan a la casa. Y no es que le mandan a la casa sin tarea. Le mandan a la casa diciendo, usted tiene ese deber de cuidar la lámpara de Israel. En tu propia vida, cuando la lucha ha ido en un círculo, cuando has enfrentado el mismo enemigo, cuando hay el peligro que esa lámpara de la presencia de Dios se va a apagar en tu corazón. Has tenido a alguien que te ama tanto, que te dice, ni la va de la casa. Aquí yo voy a pelear. Aquí yo voy a tomar el lugar por vos. Aquí yo voy a hacer lo que vos no podés hacer ahora. Porque estás agotado. Lo poderoso de ese texto es que David tenía toda capacidad militar, espiritual, de liderazgo. Pero en ese momento, el Señor quería enseñarle algo muy importante. Y lo importante es que en momentos, nosotros tenemos que depender de otros, de Dios. No siempre la batalla se va a ganar a través de nuestras manos. David, un comandante, por supuesto hubiera querido ser el hombre que mata a los gigantes. ¿Cuántas veces hubiera querido ser el de enfrente? ¿Y cuántas veces en nuestras vidas la lucha sea tan larga que a nosotros nos cuesta soltar en el momento que el Señor nos llama a tomar paso atrás y depender de Él que Él va a proveer a otros? ¿Y cuántas veces hemos negado depender de lo que Dios quiere que dependamos? Porque depender va en contra de nuestra cultura. La cultura te dice, hay que crecer en tu fe, hay que mostrar que sos fiel, hay que ser bueno. La cultura te dice, hay que avanzar en tu carrera, hay que ganar el respeto y reconocimiento de los demás. La cultura te dice, hay que luchar más, hay que trabajar más. Los oficiales de David le dicen, vaya a la casa, a cuidar la lámpara del Señor y nosotros vamos a pelear. Al final de ese texto que Cosme leo, el versículo 22, esos cuatro gigantes que eran descendientes de Rafa, el Guitita, cayeron a manos de quién? A manos de David y de sus oficiales. ¿Fue David que les mató? No fue David. Fue sus oficiales. Las personas que Dios le había dado a depender. La dependencia es algo tan importante en nuestra fe y tan difícil. Hay unos evangelistas que hablan del hecho que la dependencia, el rendirse delante de Dios es uno de los entenderes más importantes de nuestra fe. Pero en la vida de muchos de nosotros no pasa de nuestro pensamiento a nuestros actos. Porque ¿quién quiere perder control? ¿Quién quiere dar lo que uno siente que le protege al Señor? Uno de las cosas que creo que se convierte en obstáculo para nosotros es el hecho que depender, ni sabemos cómo hacerlo, señores. Enséñame cómo dejar. Yo no puedo ni aguantar la carga, pero todavía no entiendo cómo soltar. Soltar lo que usted me pide soltar. Hay cinco cosas que yo creo que son importantes en aprender, depender de Dios. Y el primero es cultivar el hábito de hablar y escuchar a Dios. Yo sé que por meses en esta iglesia hemos estado hablando de eso. Y yo creo que algunos ya dicen, sí, pastora, ya es eso. Y otros dicen, pastora, no lo voy a hacer. Así que dejan de hablarlo. Pero yo voy a seguir diciéndolo. Porque es la base de nuestra fe. Si no comenzamos hablando y escuchando al Señor. Señor, no en los momentos de trauma solamente, cultivando la práctica diario. Que la Biblia vieja que nunca abres, comenzás a quitar el polvo. Que el tiempo que antes usaba para chequear tu Facebook o leer el periódico o llevar la basura. Ahora, queda cinco, diez minutos a Dios. Y no cuando estamos en crisis solamente. Antes, como una hora después que yo decidí que eso fue el tema que el Señor quería que yo predicara. Una hora después, estuve en la 355, viendo a mi perra, en muchos años, ser atropezado por un carro. Y yo les cuento, no hay nada como ver la vida salir de un ser querido, tan rápido, para convencerle que dependemos de Dios. Dios, me acaban de decir, yo he estado tanto en mi propia cabeza, que ni sabía que ayer doce personas fueron matadas en una sinagoga. La vida es un regalo del Señor. Cada día que tenemos, cuando usted y yo salimos de la puerta, no sabemos que va a ocurrir. Y no lo digo para asustar, lo digo para decidir que vamos a depender de Dios y entender que la vida de hoy no es comprado. Y cuando comenzamos a entender tan frágil, tanto que estamos en las manos del Señor, comenzamos a depender de Él en una forma que transforma nuestro corazón. Óigame cuando digo, los primeros minutos de tu día, lo debes de dar a Dios. Los primeros, y parece mentira, que diez minutos orando puede cambiar todo, pero lo cambia. Porque uno camina en un entender que estás dependiendo de Dios en cada instante. Segundo, que nos hace aprender, depender de Dios. Y puede ser que no les va a gustar este, honestamente. Gente no le gusta cuando los pastores hablan de dinero. Pero la razón por la cual la Biblia habla de diezmos, es que la forma que nosotros usamos nuestros recursos financieros, es parte de cómo Dios nos instruye depender de Él. Como iglesia, nosotros creemos que hay que dar 10% de nuestra ganancia, y el primer 10% a la iglesia donde uno está creciendo en su relación con Dios. Y no es porque Dios necesita dinero, sino que Dios creó todo el mundo. Dios necesita un espíritu de dependencia en nosotros, que nos hace moldeable a su voluntad. Cuando Edgar y yo comenzamos ese camino de diezmar, teníamos los niños chiquititos, y la cantidad de dinero que gastábamos en cuidado de niños ni puedo explicarle. Y yo miraba los números, y yo le decía, eso no funciona. No hay forma que eso va a dar resultado. Gracias a Dios, no fuimos a un consejero financiero, fuimos a unos pastores. Cuéntame, yo le dije, ¿cómo llegaron al punto a diezmar? Porque yo no puedo pararme ahí y hablar de diezmar, si no lo puedo hacer. Pero yo no entiendo cómo mi familia va a sobrevivir. Año tras año. Nos llevó como cinco o seis años. Terminamos diezmando completamente una vez estando aquí en Epworth. Pero comenzamos un proceso con convicción que el primero 10% lo íbamos a dar al Señor. Y cada vez que tomamos esa decisión, esto remarca nuestra dependencia de Dios. Y nunca nos hemos faltado. Malaquías 3 habla del hecho de Dios diciendo, tráigame el diezmo y yo abriré las puertas de los cielos y derramaré bendiciones. Depender de Dios comienza con dándole los primeros minutos del día que nos regala. Segundo, con el diezmar, con poner prioridad en las cosas de Dios primero. Tercero, aprendiendo a depender de Dios requiere ser parte de una comunidad. Eso parece extraño. Levanta la mano si siempre te has levantado alegre de pertenecer a una iglesia. Yo hago eso y después me siento mal, porque yo no me levanto así todos los días. Hay días que yo me he levantado a decir, Señor, la gente está loca. Y mi mamá me dice, si vos crees que la gente es loca, debe de ver en el espejo, vos sos loca también. Hay días que yo me levanto y le digo, Señor, sería tanto más fácil caminar sola. Eso no es lo que Dios quiere. Nos llama a depender de Él y caminar juntos. Porque en la locura nuestra, y hay locura, en la locura nuestra, nosotros únicamente caminamos junto con Él cuando dependemos de Él. Yo quiero que alguien búsqueme, primero de Corintios 1, verso 10. Tengo la Biblia aquí. Primero de Corintios 1, verso 10, si me lo puede leer. En estas Biblias es en la página 758. Léamelo, por favor. Gracias, palabra de Dios. ¿Cómo es posible que todos nosotros vamos a estar de la misma mente, con el mismo propósito o padecer? La única forma que nosotros podemos caminar como iglesia, y todavía estamos en lucha con eso, voy a ser honesta. En época estamos aprendiendo eso todavía. Caminar de una sola visión, caminar de una sola mente, únicamente pasa cuando cada uno depende de Dios en una forma que solo espera de Dios la perfección y no de lo demás. Y Dios nos enseña depender, enseñándonos vivir en comunidad. Y es una dura lección a veces, depender del cuerpo de Cristo. Y lo bonito es que no es solamente estamos en medio de conflicto, pero cada uno tiene un don, una habilidad, que esta iglesia, ustedes aquí, están aquí con un propósito del Señor. Pero el propósito de esta iglesia no se realiza, si cada quien no depende de Él y ofrece el don que Dios te ha dado. El don de orar, el don de cantar, el don de enseñar, el don de pastorear, el don de exhortar. Depender de un cuerpo de Cristo, nos enseña la dependencia que Dios quiere. La cuarta cosa es el amor. ¿Quién no le gusta el amor? Canciones, todo sobre el amor. Pero la verdad de la cosa es que cuando amamos a alguien, cuando permitimos a esa persona entrar, cuando agarras mano con alguien y ores con ellos, dejas a esa persona entrar en una forma que te pone en riesgo. Y Dios nos llama a depender de Él, dependiendo de otras personas. Y además, David quería matar al gigante él solo. Pero él tenía que depender de los otros que estaban a su alrededor. Y eso es duro. Más, cuando hemos sufrido en el amor. El quinto, es que Dios nos enseña a depender de Él, cuando nos enseña a caminar por fe y no por lo que vemos. Quiero que alguien me lea 2 Corintios 5, verso 7. 2 Corintios 5, verso 7. Página 772. Página 772. Yo creo que eso fue 7, 5. Léeme 5, 7, Yanira, porfa. Por fe andamos y no por vista. Voltea a ver a alguien y dígale, por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. ¿Sabe por qué eso es parte de depender de Dios? Porque en medio de la lucha las cosas son difíciles. Y no vemos los frutos que queremos a veces de tanto trabajo que hemos invertido. Pero vivimos por fe y no por vista. Nosotros caminando en medio de la batalla, otra vez los filisteos. Otra vez, Señor, el mismo enemigo. Pero vivimos por fe y no por lo que vemos. Y ese espíritu de perseverancia es el mismo espíritu que existía en David. Hemos visto en la vida de David que no hay perfección. Muchas veces se desvió. Pero lo que él tiene que es poderoso en términos de modelo para nosotros es que nunca jamás deja de buscar al Señor. Nunca deja, aún agotado, aún agotado, el Señor está proveyendo por él. Pero nosotros, y créame, créame que yo entiendo que significa el agotamiento. Créame que sé que significa luchar contra el mismo enemigo varias veces. No hay que darse por vencido. Un evangelista, Finley, famoso de hace tiempo, hablaba de un momento en el cual estaba congregado con personas mayores que habían servido de misioneros. Personas que habían dado su vida en países que no eran de ellos. Misioneros que habían enterrado a sus seres queridos en países que ya no vivía. Misioneros que su familia le había apartado por no entender su decisión. Y Finley decía que cuando hablaba con esos viejitos, una de las cosas que más le impresionó es que aunque su vida no le había dado todos los resultados que quisiera, había un gozo y una paz por haber seguido en la lucha con el Señor. La dependencia de Dios no es algo que fácilmente formamos. Porque todo adentro de nosotros quiere controlar, quiere mantener, quiere proteger, quiere dirigir, quiere ser el ganador, quiere usar lo que tenemos para matar el gigante. Y a veces Dios nos da a los hombres en frente para luchar en la batalla y nos manda a cuidar la lámpara del Señor. Depender de Dios es lo más duro y lo más poderoso en nuestra fe. Yo les invito a dos cosas. Y creo que en sus boletines no hay uno. Así que voy a pedir, no sé, pero los ujieres no dejaron eso. Voy a pedir que en una hoja de tu boletín usted me anota el nombre de alguien o de muchos nombres de alguien que le ha ayudado en la batalla. Alguien que en la fe ha dicho, yo tengo esto, vaya a descansar. Alguien que ha orado por vos. Alguien que te ha presentado a Jesús. Alguien que ha sido importante en tu formación de fe. Alguien que sin ellos tu fe no estaría donde está en este momento. Anótamelo en un papel, yo lo voy a poner en estos, para algo que vamos a hacer el próximo domingo. El nombre de alguien, de muchos, que ha influido en tu fe. Porque a veces no queremos depender de otro. No queremos que haya personas que nos han levantado las manos. Pero estos son las lecciones de Dios. Y segundo, el próximo domingo van a tener sus tarjetas de promesa a la iglesia. Lo recibieron en el correo ustedes. Tarjetas de promesa. Yo les invito a que oran sobre la promesa financiera que van a hacer a la iglesia. Lo puede poner en la ofrenda ahora o puede esperar hasta el próximo domingo. Pero esa promesa es parte de formar tu dependencia en Dios. Mientras nosotros crezcamos como iglesia. El Señor nos va mostrando con más y más claridez. No lo pueden hacer si no dependen de mí. No lo pueden hacer si no dependen de mí. Oramos. No lo pueden hacer si no dependen de mí. No lo pueden hacer si no dependen de mí. No lo pueden hacer si no dependen de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!